Cosas que los gamers aman. Parse, imagínate que hoy estaba determinado a comprarme el nuevo Call of Duty. Así que fui a un lugar que amo visitar, GameStop. Pero cuando vi el precio del juego dije, nah. Pero no quería irme con las manos vacías. Miré alrededor a ver si encontraba algo que me llamara la atención, pero no. Así que fui a otra tienda cercana y algo me atrapó. Este vaso que uff, nea. Qué colores. Así lo llevé a casa y abrí esta belleza, contempla. Y ahora puedo beber agua mientras juego o hago otras cosas. Parse, hoy en el pueblito donde vivo hace un día horrible. Así cogí poncho y las viejas confiables botas pantaneras y saqué a mi perro. Mientras calculaba cuántos días faltaban para que saliera God of War. Al guau le dio por correr detrás de un michi y sorpresa. Terminamos en la tienda de videojuegos y pues ya estando acá no hace daño mirar. Pero no encontré nada que me llamara la atención. Así que decidí bocar mis penas con dulce. Pero obvio, antes tenía que ir a GameStop. Y encontré este pequeño control de Playstation que es anti-estrés. Y el cual ya quería usar para no discutir con la gente lenta delante mío. Pero finalmente lo traje a casa y desempaqué esta belleza que está una chimba. Ahora sí tengo el elemento perfecto para desestresarme por los campers en Modern Warfare 2. Dejen de campear. Parse, hoy estaba en mi casa leyendo cuando de repente llamaron a la puerta. Sin saber quién era, abrí y esta extraña caja apareció. No dice quién era, pero está dirigida a mí. Así que veamos qué hay adentro. ¿Qué? Parse, no puede ser. Mirada. Es una base del jefe maestro para sostener el control. Uf, qué chimba weón. Tengo que abrirlo. Nea, se ve increíble. Y ahora vamos a hacer que el jefe maestro cargue esta belleza. Eso. Nada, mentiras. Que no se enojen los pristas, pues. Así se ve mucho mejor. Cuatro y media de la tarde en el pueblito donde vivo. Y un cielo así de gris solo significa una cosa. El invierno se acerca. Así que para variar, otra vez quise ir a GameStop. Solo que esta vez me dije a mí mismo. Solo gastaré un máximo de cinco euros. Nada más. Puede ser en juegos o cualquier otra cosa. Y parce, es difícil porque casi nada cuesta menos de diez euros aquí. No. Pero después de estar ahí al menos media hora, elegí algo que te mostraré apenas llegué a casa. Este Funko Pop de Star Wars que como pueden ver, cuesta solo cuatro noventa y ocho euros. Así que me ahorré dos centavos, ¿no? Qué buena inversión. Y parce, está muy chimba y lo vamos a poner aquí al lado del jefe de jefes. Eso. Después de un día arduo de trabajo, llegué a mi casa listo para una amigable y relajante sesión de gaming. Ah, espérate. Primero saludo a estos parceros. Ya. Ahora sí, a relajarme. Mal p***ido. Te dije j*** con esa arma, güeyón. Me la p***. J***. Sí, en la casa. Ay, lo maté. Ja, 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 ja. Ay. No. No. J***, j***, me sáspera. Mañana parto para Colombia para visitar a la familia por Navidad. Y siempre estoy indeciso con lo que debería empacar porque el gaming aún así debe continuar, ¿no? Y obviamente no puedo partir sin mi compañera. No. Mentiras. Ella se va a quedar acá y obviamente me llevaré el Switch y mi laptop porque los gamers de seguro aman la portabilidad. Hoy es un día un poco triste. De camino a mi tienda favorita, GameStop. Me enteré que muy pronto cerrará. Al igual que todas las sucursales en Austria. Ja, ja, ja. Prometí que no iba a llorar. Pero al menos, como tienen que vender todo, tienen descuento en absolutamente todos los artículos. Así que dije, puede que esta sea mi última visita. Entonces vamos a sacarle provecho. Después de mirar por mucho tiempo, escogí dos juegos que te mostraré apenas llegué a casa. Listo. La bufanda es solo porque tengo problemas en el cuello, pero no vale la pena discutirlo. Y veamos. El primero fue Dying Light 2 versión deluxe. Aunque escuché que no es tan bueno, el primero la verdad me gustó bastante. Además, me encantan estas cajas metálicas. Y segundo... Cyberpunk. La verdad nunca lo compré después de escuchar lo desastroso que fue. Pero visto que dicen que ya está mucho mejor, pues creo que valió la pena comprarlo. Y bueno, ahora los puedo agregar a la colección y ya veremos si algún día los juego. Tengo que terminar los otros primero. ¿Quién más ha hecho esto o lo hizo cuando era pequeño? Todos tus amigos están jugando el juego de moda. Y solo faltas tú por conseguirlo. Así que vas y le pides a tus padres que por favor te ayuden a obtenerlo. Ya que te sientes excluido. Ellos te dicen que no, ya que no les gustan los juegos violentos y te tienes que enfocar en el estudio. Pero tú les insistes y les muestras como este no es para nada violento y lo usas más bien para relajarte. Hasta que por fin te dan gusto y te dejan comprarlo. Y estás listo para desatar el caos con tus amigos. Eso sí, tened cuidado cuando tus padres estén cerca para que no vean lo que estás haciendo en realidad. Ha sido uno de esos momentos en los videojuegos que te dejaron atónito, sorprendido e incluso con el corazón roto. Aunque en mi opinión hay demasiados, ha habido uno que en realidad sí me afectó. Spoiler sobre la saga de Gears of War. Quedan advertidos. Parte cuando en Gears of War 3, mi personaje favorito, Dom, se sacrificó por todos. Fue extremadamente emocional para mí. Y es algo que en realidad hasta el día de hoy me marcó bastante. ¡Qué héroe! Hemos avanzado mucho, ¿no? Desde los primeros juegos de arcade a los gráficos que vemos hoy. El mundo de los videojuegos ha experimentado una transformación increíble. Yo me acuerdo que mi primera consola fue el Super Nintendo. Y jugar Super Mario fue una puerta hacia un nuevo mundo increíble. Más adelante tuve un Xbox y mi hermano un PlayStation 2. Y descubrí GTA 3 y Halo. Y me di cuenta de cómo los videojuegos pueden ofrecer auténticas experiencias cinemáticas. Adelantemos el tiempo a la actualidad, donde gaming es súper popular y accesible. Con el PlayStation 5 y el Xbox Series X o S y PCs de alta gama, estamos en una nueva era donde los gráficos y jugabilidad son aún más realistas que nunca. De los vicios que hay, me alegra que este sea el mío. Seguramente todos hemos pasado por esto. La sensación de pura emoción y adrenalina al empezar un nuevo juego. Las horas que pasamos dominando cada nivel, perfeccionando nuestras habilidades y desvelando todos los secretos. Y entonces, el momento que hemos estado esperando. La batalla contra el jefe. La prueba definitiva de nuestras habilidades. Pero no importa cuántas veces nos enfrentemos al jefe, siempre volvemos por más. Porque sabemos, en el fondo, que esa sensación de victoria vale la pena. La sensación de logro. La sensación de ser un verdadero maestro del juego. Así que coge tu mando o mouse y volvamos al juego. Luego de mis vacaciones, quise ver qué pusieron en el lugar donde estaba GameStop. Pero ya pues, aún está abierto y cierra en 4 días. Y aunque no quedan muchas cosas, casi todo tiene un 50% de descuento. Vamos a ver qué juegos consigo. Listo. ¿Alguna vez han escuchado que un juego es malísimo, pero aún así tienen curiosidad de jugarlo por ustedes mismos? Pues bueno, a mí me pasó y cogí Gotham Knights. Solo porque soy muy fan de Batman y amé los juegos de Arkham. Y segundo, Resident Evil Village. Este sí, desde hace rato tenía ganas de probarlo. Soy muy fan de los remakes y del 7. Entonces seguro que será bueno. En total por estos dos juegos pagué 35 euros. Que en Colombia son 178 mil pesos. Son baratos, pues esto vale un juego nuevo en Colombia. ¡Ladrones! Quiero hacer un viaje al pasado y hablar de algunos de nuestros recuerdos nostálgicos favoritos. Para muchos de nosotros, jugar es algo más que un pasatiempo. Es una forma de conectar con nuestro pasado y revivir algunos de nuestros recuerdos más queridos. Para mí, uno de mis recuerdos más preciados es cuando jugaba a GoldenEye en la Nintendo 64 con mis primos hasta altas horas de la noche, intentando superarnos unos a otros en el multijugador. Estos son los recuerdos que hacen de los juegos una parte tan especial y significativa de nuestras vidas. Nos recuerdan la alegría y la emoción que sentíamos de niños y el vínculo que compartíamos con nuestros seres queridos. Quien no le encanta descubrir secretos ocultos en sus juegos favoritos, para mí, el más reciente y tal vez más extraño que he visto, fue en el Red Dead Redemption 2. Cuando en una parte específica del mapa y de noche aparece un tren fantasma de la nada. Se imaginarán mi reacción al ver esto tan fuera de lo común. Pero pensándolo bien, llegamos a matar zombies también en el Red Dead Redemption 1, así que todo se puede esperar, ¿no? Todos sabemos que hay ciertas cosas que solo entienden de verdad los apasionados de los videojuegos. Algo que sobresale más para los no gamers es el lenguaje que usamos. Por ejemplo, palabras como spawn, camping, loot, son términos que para la persona común tal vez no tendrán sentido alguno. Pero para nosotros es una lengua especial que nos une y nos hace sentir parte de una comunidad. Hace que la experiencia de juego sea más envolvente y nos permite conectar con nuestros amigos y otros jugadores del mundo. ¿Recuerdan aquellos días en el pasado cuando estabas jugando con tus amigos y el juego dejaba de funcionar? Me refiero a la época de los cartuchos y para hacerlos funcionar solo bastaba con cogerlos y soplarlos. Si lograbas hacer que funcionara, era como magia y tú y tus amigos celebraban que la diversión podía finalmente continuar. Puede que ahora parezca un recuerdo lejano, pero para muchos de nosotros era una parte esencial de la experiencia de los videojuegos clásicos. Conozcan a Ed. Ed siempre me acompaña en mis sesiones de juego y le gusta sentarse al lado de mi consola sin importar cuántas veces le diga que no lo haga. Después de meses de observarme jugar, ha adquirido una habilidad que todo gamer desearía tener. Ed ha dominado el arte de encender y apagar la consola. Aunque a veces me la paga cuando estoy en medio de una partida, estoy seguro que sus intenciones son buenas. ¿Quién necesita de Alexa o sus dedos cuando se tiene un asistente como Ed? Suscríbete y mira el video que te dejo acá abajo y en el comentario fijo.